Bueno, acá estamos en Pasaje Morente y Avenida Colón. La verdad que hace no mucho tiempo vinimos por un homicidio que hubo a unos 20, 30 metros. Y lo que vamos a relatar, no sabemos si tuvo alguna relación con eso o no, creemos que no. Pasar por esta esquina hoy da esta imagen. Una vitrina totalmente rota. Está un ladrillo, un pedazo de un ladrillo aquí en el piso. No sabemos si es que el ataque fue a propósito o que fue simplemente porque algunos vándalos lo hicieron. Evidentemente esto en algún momento era un kiosco. Se nota que el local ya estaba vacío. Pero fíjate cómo se ha roto todo. Está absolutamente roto. Se han usado varias piedras, por lo que vemos que hay ahí. Ustedes lo están viendo en la cámara. Varias piedras con las cuales se ha roto prácticamente por completo. Lo que sí llama la atención es el salvajismo que se ha tenido para romper, fíjate, totalmente los vidrios de estos ventanales aquí en Avenida Colón y Pasaje Morente. Reitero, esto es a unos 30 metros de la casa donde ocurrió un homicidio tiempo atrás. Pero que no sé y no podemos advertir o afirmar si es que tuvo alguna relación con eso. Ustedes están viendo que ahí quedan como signos de lo que fue en algún momento una protesta frente a la casa donde había fallecido una persona. Reitero, no sé si habrá tenido alguna relación con eso o no, porque esto sería una vivienda distinta. Pero lo que es cierto es esto, ¿no? Totalmente roto, dos vidrios de dos ventanales de un local comercial que en este momento estaba vacío. No estaba siendo alquilado. Se nota ahí cómo han quedado los ventanales totalmente rotos. Y muchas piedras que es con los cuales, obviamente, quienes han agredido este local han usado para llevar adelante este ataque, Omar. Así que bueno, reiteramos, esto es Pasaje Morente en su intersección con Avenida Colón. Muchísimas gracias, Fabián.